Yo quiero ser bata clara, brillar con un gran pulgón, de los caballos que me he perdido a la luna. Yo quiero ser bata clara, ser mi amada y rodeada de este sol. Mi papá, mi mamá, no me deja, 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 pero yo, esta tri, hoy la vía, me deja, 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 me deja. Yo quiero ser bata clara, un rilo y un recibo bien, y no sabés firmariana, si interpreta el alma atrás. Quiero ser bata clara, ser mi amada y rodeada de este sol. Yo quiero ser bata clara, por qué? Mi papá, mi mamá, no me deja, me deja, me deja, me deja, Me salde con la mia Y algún día tromparé Me va, me va, no me viva Me aconseja, me sigo y va Me roto, me salde con la mia Y algún día tromparé